¿Cómo va a ser ruso? Me imagino que va a ser en Rusia, ¿no? Pues voy a ir a Rusia, pero no empezaba a aprender ruso. Empezaba a conocer a las mujeres rusas, sí. ¿Usted qué puede recomendar ahí? ¿Qué, qué? Para contrarrestar el frío en Rusia, que todo lo tiende a ser más chiquito, ¿qué puede recomendar usted ahí? Ah, no, pues, ¿qué le puedo decir? Si le sale en la mitad, usted, para que no pase pena, me llama a mí. ¡Gracias!